Saludos amigos hípicos de toda Venezuela, les saluda con mucho cariño Anthony Castellano a través de Tutismo.com, bajo la dirección y producción general de José Ibañez un poco aquí levantado de la garganta, pero bueno, aquí estamos trabajando fuertemente la semana pasada cumplimos en el hipólogo de Valencia, indicamos el negrito lamentablemente nos lo distanciaron, en la etiqueta marca estaba Mumu House of Flowers superfija, Epiclassic superfija, Reencauchado también estaba en la etiqueta marca, New Dream superfija, Jacambu superfijo, le indicamos a Tacanori superfija en la etiqueta Nelson estaba, igualmente Alain confirmado 3,30, Royal Poets superfijo y Celas era nuestro cierre, perdimos una carrera increíble con Noris Letty ayer en el hipólogo de Valencia, magnífica la información, cumplimos con toda la gran fanaticada que enviaron la etiqueta especial fijos y marca, estuvieron a señorita Cecilia Goa Barrio, Macabeo superfijo, King Guadivo, el patriota moderna superfija impostor confirmado, Charmichar superfijo 15,46 y el cierre acordeón con 34,25 esas son las informaciones que le suministra Anthony Castellano a través del código 5009 hoy un total de 10 competencias, aquí estamos, de 11 competencias, perdón y bueno, la etiqueta Nelson está activada, ahorita mismo, quien es Nelson Anthony es Nelson Lugo, el tío del Pocho Lugo, el secretario de Golgi Urdaneta ahorita mismo, ya pueden enviar Nelson a la 50.09, les llegarán 3 informaciones los retirados que manejamos hasta el momento, en la segunda el número 1, Gistein número 1 en la tercera el 12 y María José, y en la octava el 3 Inter, número 3 son los retirados oficiales hasta el momento, Venezuela sigan enviando la etiqueta Nelson a la 50.09, 3 informaciones exclusivas de igual manera, la etiqueta Marcas, ahí el de 10.09 las personas que enviaron Marcas ganaron en el hipódromo de Valencia en la primera válida, una competencia súper interesante, Asnaldo Andrés es un caballo que en su última presentación corrió tranquilo son 1.800 metros y este caballo va a venir duro es Asnaldo Andrés, Gran Mumu un caballo que no ha mejorado en 1.800 metros va a mejorar, Balbi Low en 1.800 metros debe hacerlo muy bien y el caballo Sing Glow, el número 7 es un caballo que en sus últimas presentaciones ha mostrado ligereza y al final va a venir duro el caballo Sing Glow en lo que es la primera válida vamos a acompañarlo con Ray Gold un caballo que está subido de distancia pero puede ganar ya que anda transformado Ray Gold en la sexta competencia en la séptima competencia, clásico batalla naval del lago y día de la armada bolivariana recuerden enviar la etiqueta Nelson Nelson a la 50.09 son cuatro informaciones que te llegarán conozca lo más fijo de Jorge Udaneta lo más fijo de Jaime el Pocho Lugo lo más fijo de Mario Sánchez Jr. el aprendiz aquí corre mi línea yo considero que India Uribe en este lote está sobrada mientras no corra para Guanajuoma esta va a ser la que va a ganar las competencias clásicas en el hipódromo de Santa Rita 1800 metros disposición ideal para que esta yegua gane el clásico batalla naval del lago India Uribe super fija en la segunda válida en la tercera válida cortesía de la etiqueta marcas ahí están todas las marcas de Anthony Castellano desde la primera hasta la última competencia ahí el de 10.9 incluyendo acordeón con más de 34.000 marcas a la 50.09 mi marca en una competencia pareja Jaisun el número 7 ya mejoró repite Santiago lo acompaño con el número 6 Only Four y King Matthews el número 5 porque este caballo va a venir duro en los metros finales el caballo King Matthews 5.67 en una octava competencia difícil en la novena competencia cuarta válida cortesía del carrera a carrera enviando a 1 a 2 a 3 a la 50.09 el carrera a carrera 10 minutos de cada competencia enviando a 1 a 2 a 3 a la 50.09 decide el reencauchado Kaqin y el Talibán uno de ellos 3 va a estar en el carrera a carrera reencauchado Kaqin y el Talibán deciden en la cuarta válida para el 5 y 6 nacional sigan enviando la etiqueta Nelson 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 a la 50.09 3 informaciones te llegarán en la quinta válida Team Marine el número 5 es un caballo que han transformado a través de buena condición Priamo el número 3 yo lo ando cazando muy bueno en su debut Mr. Amirka ganó bien y un caballo que en cualquier momento va a sorprender el número 7 Stereon número 7 pendiente con esta quinta válida recuerden enviar la etiqueta Nelson Nelson a la 50.09 4 informaciones quien es Nelson es Nelson Lugo el tío del Pocho Lugo el secretario de Holgerudaneta sexta válida Naobis la número 8 Tache en su última presentación esta yegua hoy es otra Indy Shark la número 11 es una yegua que no se sabe cuando va de frente hoy a lo mejor van con todo una yegua peligrosísima esta yegua Indy Shark la número 11 y una tercera en discordia la número 12 la libanesa número 12 en esta sexta válida para el 5 y 6 nacional 8 11 12 recuerden enviar la etiqueta Nelson Nelson a la 50.09 4 informaciones para ganar en el hipódromo de Santa Rita recuerden Nelson y marcas a la 50.09 y usted con esas dos etiquetas siéntase ganador en el hipódromo de Santa Rita en la dirección y producción José Iballe y quien tuvo el inmenso placer Anthony Castellano error si�� si fin sabres de glaube Gracias.